bienvenidos a ghost en español todo sobre la banda ghost en tu idioma 5 álbumes 3 ep un álbum en vivo tantas canciones increíbles en este vídeo veremos cuáles son las canciones más y menos reproducidas de cada álbum en spotify tomando en cuenta que las cifras aumentan con el paso del tiempo pero es más que nada para tener una visión general empezamos con el primer álbum de la banda ghost tenemos a opus eponymos y seguramente esta la adivinarán la canción con más reproducciones en spotify es ritual con más de 43 millones seguida de con clave y con dio con 17 millones y la menos reproducida es deus culpa con más de 4 millones de reproducciones es el turno del segundo álbum de ghost la canción más reproducida de infestizumam es gr0 con más de 48 millones de reproducciones le sigue monstrance clock con más de 22 millones y las dos menos escuchadas son idolatrin y depth of satan's eyes ambas con más de 6 millones de reproducciones continuamos con meliora el tercer álbum de ghost la más escuchada es iris con más de 86 millones de reproducciones le sigue he is con más de 59 millones las menos reproducidas son spoxonat con 9 millones y de volchurch con más de 8 millones llegó el momento de brickell la canción más reproducida de este álbum es dance macabre con más de 107 millones seguido por rats con más de 60 millones las dos menos reproducidas son ashes y gelbettes fonster ambas con más de 9 millones llegamos al álbum impera su canción más reproducida es call me little sunshine con más de 30 millones le sigue hunters moon con más de 25 las menos reproducidas son los instrumentales imperium con 5 millones dominion y bite of passage con 3 millones y dejando de lado los instrumentales la canción que menos se ha reproducido de este álbum es respira on the speed of fields con más de 5 millones de reproducciones en cuanto a los eps quiero comenzar con 7 inches of satanic panic y esto porque el día de hoy mary on the cross se ha convertido en la canción más reproducida de ghost en spotify cuenta con más de 116 millones de reproducciones y ha superado a square hammer y ya que hablamos de square hammer mencionemos a pope star la canción más reproducida es por supuesto square hammer con más de 113 millones de reproducciones le sigue bible con 12 millones y la menos escuchada es i believe con 8 millones nos vamos acercando al final tenemos lp if you have ghost la canción más reproducida es if you have ghosts con más de 22 millones le sigue crucified con más de 11 millones y la menos reproducida es secular haze con más de un millón por supuesto debemos mencionar al álbum en vivo de la banda este es ceremony and devotion la canción con más reproducciones es square hammer con más de 3 millones le siguen series y from the pinnacle to the pit con más de 2 millones el resto de canciones tienen una cantidad similar con más de un millón y ahora cuéntame cuál es la canción que más y la que menos escuchas de ghost déjame un comentario